La nueva tendencia en el mundo es la convergencia entre las tecnologías de la información y el sector financiero. Eso es lo que se ha conocido con el término acuñado como FinTech, finanzas y tecnología. Por medio de estas innovaciones, las personas ya no tienen que ir a un banco, ya no tienen que ir a una sucursal, ni para solicitar un crédito, ni para hacer ninguna transacción, sino que todo se pueda manejar a través de plataformas digitales y particularmente de páginas web. FinTech incluye, por ejemplo, iniciativas como las de las CETPES, Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos, donde las personas llevan el efectivo y pueden hacer retiros a través del celular, a través de páginas web, a través de tarjetas débito, con muy bajo costo. Ya tenemos cuatro CETPES en trámite en Colombia, que van a empezar a operar a comienzos del próximo año, para que las personas que no tienen hoy acceso al sistema financiero lo puedan hacer a través de estas CETPES, para hacer sus pagos e ir formando una historia de pagos que les da después acceso al crédito. Hoy tenemos de visita en Colombia a los reguladores, a empresarios del sector de FinTech, de tecnologías aplicadas al sistema financiero de la Alianza del Pacífico. Porque ¿qué queremos? Que los productos que se desarrollan en uno de los cuatro países de la Alianza del Pacífico inmediatamente se puedan distribuir sin ningún otro trámite, sin ningún otro obstáculo en los demás países de la Alianza del Pacífico. Quien crea una sociedad en Colombia para pagos electrónicos que la pueda operar para clientes en los demás países de la Alianza del Pacífico. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, la convergencia en materia regulatoria, que nos permita para todos estos productos que están ahora apenas empezando, tener los mismos estándares en la Alianza del Pacífico, que no haya fronteras y que no tengamos el día de mañana que decir, hay que buscar la armonización de la regulación. No, la regulación nace armonizada. Es igual para todos los países, de forma tal que, en términos prácticos, quien monta una empresa de servicios financieros en México, pueda prestar los servicios en los demás países de la Alianza del Pacífico. Hacia allá es que vamos, y por eso tenemos hoy a los reguladores y a los grandes empresarios del sector de tecnología en materia de finanzas. Si usted quiere, ministro, digamos, usted ha hablado de la hoja de ruta, teniendo en cuenta que tres de los cuatro países van a estar en cambio de gobierno. Esa hoja de ruta para la Alianza del Pacífico, digamos, precisamente, ¿en qué consistiría, en esos puntos principales? Bueno, hay unos hitos que queremos dejar ya hechos, cumplidos. La emisión de un bono para cubrirnos frente a riesgos catastróficos en los cuatro países. De manera que si se presenta un terremoto o un sismo en cualquiera de los cuatro países, se active una póliza que le da a los países un pago para hacer la reconstrucción. Un bono conjunto de los cuatro países. Es el siguiente hito y eso sería comienzos del próximo año. Segundo, que fue el motivo de nuestra visita a Emiratos, la creación de un fondo de infraestructura para que los grandes capitales del mundo participen de ese fondo y hagan inversiones desde ese fondo en infraestructura en los cuatro países de la Alianza del Pacífico. Es decir, que quien invierte en ese fondo, automáticamente está invirtiendo en los cuatro países de la Alianza del Pacífico en proyectos de infraestructura. Esos son temas sobre los cuales nosotros queremos dejar la tarea completa. Tenemos otras iniciativas, que son estas de armonización regulatoria, para que podamos tener los mejores estándares. Como no se ha hecho la regulación del FinTech, tecnología aplicada del sistema financiero, pues que la hagamos entre los cuatro países conjunta con los mejores estándares del mundo hoy en día, para que los cuatro países arranquemos ya con la cancha nivelada y donde quien monta un negocio en cualquiera de los cuatro países inmediatamente pueda ofrecer su producto en los demás países. ¿Y si hubo una consulta acerca de la ley de infraestructura de legisladores? ¿Con esa nueva ley, los bancos quedan cubiertos de cualquier tipo de riesgo? ¿O los procesadores de grano estaban desacuparando? El riesgo de crédito naturalmente lo tiene que asumir el banco. Si el proyecto no da la rentabilidad, si el proyecto fracasa porque las inversiones no fueron las adecuadas, si el proyecto no tiene un buen desempeño, naturalmente el riesgo de crédito lo asume el financiador. Eso no cambia ni va a cambiar. Lo que se hizo en la ley fue algo diferente y es, ¿qué pasa si el proyecto se tiene que liquidar porque fue decretada una nulidad? Porque el proyecto nació mal, porque hubo casos de corrupción, por ejemplo, cuando nació el proyecto. Entonces, lo que esto le dice al acreedor a quien prestó la plata es, usted tiene un derecho sobre ese proyecto. Incluso lo puede determinar el banco que financió el proyecto. Lo puede asumir. Ese es uno de los elementos que tiene la ley. Pero el riesgo de crédito naturalmente permanece en manos de la entidad que lo financia. Oiga, ministro, pero en ese sentido, una advertencia que hicieron y que llamó la atención el alcalde de Bogotá fue sobre que la ley como quedó concebida frenaría la firma de APPs en el último año de gobierno por vigencias futuras. ¿Qué responderían ustedes como gobierno? Hay un artículo que fue aprobado en el Senado de la República que permite que en el último año de gobierno en las ciudades capitales haya APPs. Ese artículo no fue aprobado en la Cámara, pero está vigente el del Senado. Dependerá de la conciliación si se mantiene el artículo del Senado o no. Esa es la discusión que hay. De manera que la opción existe. Depende de la conciliación. ¿Qué posición tiene acerca de ese artículo? ¿Metirá la versión del Senado o la de la Cámara? No, la de la Cámara no fue aprobada. O sea, ya no hay versión de Cámara. En la Cámara no fue habilitado el tema de las APPs en el último año de gobierno. El gobierno está de acuerdo. En los casos en los que los proyectos estén bien estructurados, ojalá con los cierres financieros. Y por supuesto en proyectos que estén centrados en administraciones públicas, que tengan la capacidad institucional de hacer los proyectos que las ciudades necesitan y que sobre todo tengan los cierres financieros. Que no sean vigencias futuras que se otorgan para que el problema lo tenga que heredar la siguiente administración. No. Proyectos donde se cierre el contrato en ese último año de gobierno.